Gracias a todos ustedes, a muchos amigos que hoy nos acompañan y que dan constancia de este esfuerzo de muchos morelenses que estamos hoy en esta ruta del rescate cultural de Morelos. Como dijo Denise, es un trabajo que se va a poner a disposición de todos los morelenses y se inició un cuantos precisamente porque es la capital cultural del estado de Morelos. Gracias a todos los representantes municipales, amigos todos, a Panchito, a Javier, a Saturnino, a nuestro amigo Espuru, a todos los que están presentes, a la diputada Lili Barra, muchas gracias a don Fernando, muchas gracias que estás con nosotros. Y de verdad es reconocerles su presencia. Queremos decirles que vamos a difundir este trabajo con todo aquel que lo quiera presentar en sus colonias, en las escuelas. Queremos que fortalece el orgullo de ser morelense, pero en especial el reconocimiento de ser cuantulenses. Yo quisiera para despedirme, pedirle a un hombre que impulsó el turismo en una época, de un hombre que nos une a muchos de nosotros, que fue Don Lauro Ortega, aquí está Panchito también, pero a don Jaime Morelos Guillén solicitarle, nos dé sus palabras. Vamos a decirles que en Estereomundo vamos a iniciar los programas, don Jaime, muchas gracias. Vamos a transmitirnos y hemos encontrado en él, como siempre, un gran apoyo para que esto se pueda difundir y cumple con la parte también de Atracción para Cuautla, para que todos Morelos y todo aquel que ve Estereomundo, sus canales que tienen, puedan disfrutarlo. Gracias a todos los ciudadanos que participaron en este evento, porque precisamente de eso se trata. Estamos convencidos que hoy es la hora de los ciudadanos, es la hora donde el ciudadano se inscribe a participar con mucho orgullo, con una gran emoción y cada uno de los que participó le reconocemos que nos permitan que sus figuras tomen parte de este convental que es para todos sus paisanos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. A ver, con los presidentes municipales, que cada uno de ellos dejó su huella en Cuautla y eso es muy trascendente y muy importante. Bueno, diputada, diputada, sí, pues la realidad es que a donde me convoque Jorge Pido Caranza, ahí estaré, porque nos une una amistad de muchos, muchos años. Y yo creo que el valor de la gente es justamente su amistad, su libertad, su afecto. Y cuando, aparte de todo, lo conozco desde que era líder estudiantil, pues eso nos está hablando de un esfuerzo continuado, de un esfuerzo y una meta que sigue como político. Entonces, nosotros en México estamos faltos de políticos verdaderamente. Y eso lo he comentado muchas veces en mis programas, en mis puntos de vista. Así es que, realmente, te felicito, Jorge, por este esfuerzo que haces. Yo creo que lo que todos, en nuestra plataforma, en nuestra trinchera, en nuestra capacidad de expresión, podamos hacer por Morelos, yo creo que será siempre bienvenido. De hecho, en mi empresa, hemos adoptado desde hace algún tiempo una frase que debe ser, o ese es el espíritu que tiene de motivar y decimos, hoy haremos lo mejor por Morelos. Yo pienso que lo que estás haciendo es justamente hoy hacer lo mejor por Morelos. reuniendo voluntades, saludando a los amigos, pero además, despertando conciencias. Y además, entender cuál es el valor extraordinario que tiene Cuauhtla. Yo vivo aquí, además, les quiero decir, desde hace muchos años, mis amigos lo saben. Entonces, la verdad es que siempre me he quejado, lo digo ahora, siempre me he quejado de que no le damos el valor suficiente a Cuauhtla. Y se lo digo con mis amigos expresidentes. Les he dicho, no sabemos darle el valor que tiene Cuauhtla. Yo creo que Cuauhtla es uno de los municipios más privilegiados del Estado de Morelos. Precisamente porque aquí, cerquita, nace Emiliano Zapata. Deja unos bajes históricos que no hemos sabido realmente proyectarlo. Por esto, lo que tú haces hoy con tu fundación, Jorge, creo que es muy, muy importante reconocerlo, ese esfuerzo que haces para proyectar la parte cultural de Morelos. Cada quien en nuestra trinchera lo debemos de hacer y por mi parte yo te aplaudo, te reconozco siempre con afecto y con cariño porque eres un morelense de esfuerzo, de trayectoria y de metas trascendentes para nuestro Estado, para el lugar donde estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera destacar que aquí se encuentra la maestra Electora Campos Figueroa. Ella nos está ayudando mucho a impulsar el siguiente programa en Tlantizapán, en Tlantiquitenango que no conoce bien en Zacatepec. Muchas gracias maestra y al finalmente agradecer a los dirigentes que no nacionales que están aquí todos presentes. Muchas gracias y pedirle finalmente un aplauso para Denise que es la conductora y su esposo también que está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Jorge Meade, pensábamos que la política estaba perdida con la cultura pero ya vemos que no. Usted ha mirado hacia un gran evento cultural aquí empezando con esa Fundación Morelos para que se promueva la cultura del Estado de Morelos no solamente aquí en el Estado sino a nivel nacional. Me parece que es muy importante que los morelenses fortalezcamos nuestra identidad, seamos muy orgullosos de ser mexicanos pero ser también muy orgullosos de ser morelenses y estar aquí en Cuautla en lo que conocemos los morelenses como la capital histórica, como la capital cultural del Estado pues nos da gusto y además con la presencia de un importante número de ciudadanos que participaron en este esfuerzo colectivo por promover más lo que es Morelos, su historia, sus anécdotas, sus héroes, sus ciudadanos. De veras que nos da mucho gusto, es un esfuerzo colectivo y se inicia con esto una etapa de cada municipio de promover y en destacar lo que, todos los valores que tenemos en esta época de tantas noticias nada agradables también encontrar lo nuestro y lo que nos une. Independientemente de que aquí en Morelos pues hay un acervo cultural muy extenso, ¿qué le motivó a Jorge Meade para llevar a cabo este tipo de acción? El orgullo de ser morelense, el reconocer que el Estado tiene mucho que dar, mucho que mostrar y que tiene ya muchos años, muchos meses que en ocasiones lavadas noticias opacan todo lo bueno que tenemos. Creo que hay que fortalecer también lo bueno para tenerlo siempre presente y no olvidar lo que somos y a dónde vamos. ¿Qué llamado le haría a las morelenses? Que nos unamos, que tengamos armonía, que dialoguemos, que tengamos muy claro de dónde venimos y a dónde vamos y el orgullo de estar con un ejemplo de muchos héroes que en esta tierra dieron tanto para nuestro país y lo que ahí somos.